China continúa preparándose para la avalancha de contagios de COVID aumentando los espacios en los centros de salud para tratar pacientes con fiebre. En Pekín, sus casi 350 centros han establecido áreas para tratar a pacientes con fiebre en un momento en que la explosión de casos está ejerciendo una gran presión sobre los servicios médicos. Esta coyuntura se da después de que el país decidiera relajar algunas de las restricciones más estrictas de la política de cero COVID vigente desde hace casi tres años. Las clínicas que tratan casos de fiebre recibieron 22.000 personas el pasado domingo, 16 veces más que la semana anterior, aunque la tasa de ocupación de camas en hospitales disminuyó. Las llamadas de emergencia aumentaron en los últimos días y alcanzaron su punto máximo el 9 de diciembre, cuando se atendieron 31.000 llamadas, seis veces más de lo habitual. Los residentes continúan comprando kits de antígenos y medicamentos para tratarse en casa, lo que ha llevado a los funcionarios a pedir al público que compre medicinas solo cuando sea necesario. China mantuvo en la última jornada la tendencia al descenso de los contagios de COVID con 7.600 casos notificados en la víspera, de los que 5.000 son asintomáticos.